Bienvenidos a este espacio CIL Digital de Burgos, uno de los 81 centros con los que contamos en Castilla y León. Nueve espacios digitales, como el que aquí nos encontramos, repartidos en las capitales de provincia y otros 72 centros rurales asociados que conforman la red de programa CIL Digital para el impulso en la formación y el asesoramiento en competencias digitales de la ciudadanía de Castilla y León. Gracias por acudir hoy a la convocatoria de la Junta de Castilla y León y de CaixaBank para servir vosotros. De altavoz del proyecto Cames Instituciones vamos a trabajar conjuntamente a partir de hoy para potenciar el uso seguro de la banca online mediante cursos de formación en los espacios CIL Digital y los centros rurales asociados. Una colaboración que nos permite dar un paso más en ese programa pionero de transformación digital para capacitar a la población en la utilización de las nuevas tecnologías y en este caso de la banca electrónica, un programa en el que desde la Junta de Castilla y León ya venimos trabajando desde este mes de febrero y con el que hemos podido llegar ya a más de 1.200 ciudadanos. Para ello, con CaixaBank vamos a compartir recursos materiales y humanos en un programa de capacitación que busca que los castellanos y leoneses, especialmente las personas mayores y los residentes en el medio rural, aprendan a acceder sin riesgo a los servicios electrónicos, contribuyendo así a reducir ese 40% de personas que residen en Castilla y León y que a día de hoy no utilizan internet o las aplicaciones móviles para realizar gestiones bancarias. Según Arroja, la última encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación de los hogares del Instituto Nacional de Estadística. Más en concreto, el programa, sustentado con un protocolo de colaboración que hoy acabamos de suscribir, establece que desde la Administración autonómica pondremos a disposición, por un lado, los nueve espacios CIL digital ubicados en todas y cada una de las provincias y, por otro, los 72 centros rurales asociados, para, con las herramientas desarrolladas por la Dirección General de Telecomunicaciones y Administración Digital y, por supuesto, el negable apoyo de CaixaBank, podamos llegar a todos estos ciudadanos. Esta iniciativa se articula mediante talleres de dos horas de duración, donde los profesores impartirán de forma personalizada contenidos adaptados a las necesidades reales del usuario que no está acostumbrado a gestionar de forma habitual en las trámites electrónicos con la banca online, contando con un simulador completo de la APP que se ha creado desde CIL digital para tal efecto. En estos momentos ya se ha convocado la primera edición de talleres formativos con presencia en las nueve capitales de provincia, con la que se espera llegar a más de 120 ciudadanos y en la que os invitamos a participar a todos y, para ello, tan solo es necesario inscribirse en la página web bancaonline.cildigital.es. El de hoy es un ejemplo más de lo bueno que es la colaboración público-privada y que se establece como una magnífica fórmula para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y, en este caso, al objeto de lograr que se aprovechen al máximo las ventajas que tienen todas las aplicaciones informáticas, toda la tramitación electrónica, aún más importantes en el medio rural, en la búsqueda de una ciudadanía cada vez más digital, en la búsqueda de una ciudadanía 100% digital. Reitero de nuevo el agradecimiento a CaixaBank por querer colaborar con nosotros en este propósito que estoy convencida que nos une a las dos entidades. Muchas gracias. 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 Gracias.